Un saludo amigos de la Fórmula S, en conferencia de prensa el técnico nacional Miguel Herrera ya dio detalles sobre la próxima conformación de las selecciones que participarán en Copa Oro y Copa América. Al respecto aseguró que no llamará tantos jóvenes por sus llamados con selecciones menores. El día 8 tenemos que dar la lista para los jugadores que están en el extranjero. El que no pueda de repente llevar a muchos jóvenes en estos partidos y pensar para estos torneos es porque hay Mundial Sub-20, porque hay Panamericanos Sub-22 y porque también el Sub-17 está en eliminatoria mundialista. Obviamente buscar que tengan más minutos Raúl y Chicharón, ellos tienen que tomar decisiones en junio. Por otra parte descartó para este primer llamado a Carlos Vela y Alan Pulido. Cuando empiece a jugar y empiece a tomar ritmo vamos a seguirlo y si tiene el nivel que mostró para ir al Mundial sin ninguna duda, es un gran delantero. Vela está descartado, lo dije hace un mes, está descartado para estos llamados, vamos a ver que se recupera al 100%. En cuanto a la preparación de la selección mayor aseguró que los próximos duelos ante Ecuador y Paraguay serán para probar a la gente nueva. La concentración para la Copa América empieza el 17 de mayo y obvio que van incorporándose conforme vayan terminando la participación de sus clubes. Y la de la Copa de Oro, la concentración empieza el 14 de julio, también se irán incorporando, ya vendrán de algunas vacaciones. Lo hacemos con casi un mes de antelación porque a ese equipo sí le tenemos que dar una mini pretemporada. Tampoco queremos traer jugadores por traer. Queremos también observar a gente joven y a gente que probablemente sea la primera vez que esté con nosotros para ver qué nos van a dar para estos siguientes partidos. En el fútbol mexicano, bueno, pues tenemos a Jürgen Damm, que queremos verlo también por ese lado. Entonces, digo, es competencia y vamos a estar viendo y tratar de tener a los mejores en las dos listas. La primera concentración de la selección comenzará a mediados de mayo. Con imágenes de Gabriel Cruz, reporto para la Fórmula Es, Betsabe Rosales.